Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que baile todita la Colombia Pa' que baile todita la Colombia Música Los muchachos de la Tropicolombia Los muchachos de la Tropicolombia Muy contento, bailan en Cicelejo Muy contento, bailan en Cicelejo Copían los piecitos, luego los zombitos Luego las manitas y también la cinturita Copían los piecitos, luego los zombitos Luego las manitas y también la cinturita Música Piñonesa Y nos vamos para Acapulco de nuevo Hombre Música Un poquito de guacharaca Para que Francisco lo goce ¿Dónde que caben? Música Escucha esto Xiomara Mendoza Me da con Jorebeza Música Cuero, 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 cuero Miguel Aguilar El cuero no lo miero Ajá Ay, bomba Que trae el nombre Aé, 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 aé Aé, 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 aé Aé, 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 aé Música Aé, 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 aé Aé, aé, aé